Música Claro, nosotros como universidad, específicamente de aquí de la clínica de especialidades veterinarias, ofrecemos varios servicios a la comunidad. El primero pues es consulta externa, también aparte de consulta externa, también damos el servicio de cirugía, cirugía de tejidos blandos y cirugía de traumatología también. También ofrecemos el servicio de ecografía y también algo nuevo que estamos realizando nosotros también aquí es que las cirugías de nosotros se están haciendo con anestesia inhalatoria, cosa que no se cuenta casi en toda la ciudad de Machala. Somos casi, se podría decir, los únicos, contamos con anestesia inhalatoria y también aparte también tenemos el servicio de oncología, el servicio de oncología donde estamos tratando perritos, estamos tratando de diagnosticar y aparte de eso pues ofrecer el servicio de quimioterapia. Y también unas variaciones de quimioterapia, quimioterapias convencionales, también estamos trabajando con animalitos con quimioterapia metronómica que hasta el momento nos han ido muy bien. Bueno, a la ciudadanía de que decir que la Universidad Técnica de Machala tiene otra, da otra cara a la comunidad, que ya brindamos servicios que no se brindaban anteriormente porque ahora tenemos personal que se ha ido a especializar al exterior, personal que se está especializando en este momento, donde ya tenemos, o sea, ya no el médico hace todo, sino que cada uno es de acuerdo a lo que mejor se maneja con los pacientes y sobre todo nuestra cara que es, tenemos el servicio de anestesia inhalatoria. Las cirugías, esto quería decir la comunidad, me gustaría que entiendan cómo es una anestesia fija y cómo es una anestesia inhalatoria y los daños que le produce a una mascota, a una anestesia que no está bien manejada, a una anestesia inhalatoria, sobre todo para pacientes gerontes y para pacientes neonatos, que sería lo más adecuado, o pacientes que se encuentran graves, el riesgo anestésico es mucho menor con una anestesia inhalatoria. Entonces queríamos brindar ese servicio, que esa es nuestra cara y nuestra carta de presentación. También estamos con el servicio de quimioterapia y cirugía oncológica. Entonces son dos cosas que tenemos, que estamos sacando adelante. Claro, les queremos hacer una cordial invitación a que se acerquen aquí al hospital. Realmente estamos con toda la predisposición de ayudarles. Aquí nos importa bastante la salud de sus mascotas. Estamos especializados para darles una atención de calidad.